Somos Blazer, esto se llama Aquellos viejos tiempos Pero creo que esta vez, si podré estar bien Mi mente se llena con tantos recuerdos y no se puede borrar No puedo ver su mirada, alejándose Solo tengo dos fotos en mi pared Todos aquellos viejos tiempos jamás volverán La única opción que nos queda es tratar de olvidar Nunca veré otra vez su sonrisa, el tiempo se lleva todo a prisa Y no vuelve más Nunca veré otra vez su sonrisa, el tiempo se lleva todo a prisa Y no vuelve más Recordaré todas aquellas promesas que jamás cumplí Y quemaré todas aquellas viejas cartas que jamás querí Nunca veré otra vez su sonrisa, el tiempo se lleva todo a prisa Y no vuelve más Nunca veré otra vez su sonrisa, el tiempo se lleva todo a prisa Y no vuelve más Nunca veré otra vez su sonrisa, el tiempo se lleva todo a prisa Y no vuelve más Cuando por fin te encuentres a mi lado Recuerda todas aquellas palabras que dijiste Y olvidaré Siempre recuerda que estuve esperando hasta el día en poder Escúntame y te quedaras ¡Gracias! ¡Gracias!